chicos el vídeo de hoy viene acompañado de cuatro sorteos supernova como la que estáis viendo para participar darle like comenta y suscríbete al canal el que pasa gente bienvenidos al canal hoy vengo a traeros la mirilla que utiliza stacks dentro de csgo ya sabéis que está pues le está metiendo mucha caña al counter últimamente en su canal y stacks es un jugador que es bastante bueno además vamos ya lo podéis ver en la competitiva que se le da bastante bien jugar muchos de vosotros pues os gusta tener las cosas que utiliza de la skin ya que son bastante caras no podemos utilizarla vengo a traeros la mirilla la crosshair que él utiliza dentro de la partida deciros que esta mirilla ya la he utilizado anteriormente y es una mirilla que se siente muy cómoda vale ahora voy a explicar un par de cositas pero sobre todo deciros que para utilizarla os voy a dejar aquí abajo en el link de la descripción un enlace a un mapa dentro del team una vez que entréis dentro del mapa de steam ya directamente nos va a aparecer donde nos vamos a ir ahora 3 2 1 vámonos pues sí chicos me encanta la magia de la edición y aquí es que voy a cortar el piso de abajo estamos de nuevo en el mapa que os va a aparecer una vez que pinchamos en el enlace este mapa yo alguna vez que otra ya lo explicado y nos vamos a ir a tener la mirilla de stack donde se encuentra pues nos vamos a meter por aquí vale este mapa está muy chulo voy a poder probar cosas y dentro de poco voy a traer un vídeo explicando una nueva crosshair que hay dentro del juego y que es un poco rara vale más rara que ninguna de estas que está aquí de hecho es una mirilla que ninguno de vosotros habrá visto todavía pero bueno nos vamos a la de stacks donde se encuentra la de stacks nos vamos a la segunda fila y bajamos tres puestos a la de moe tv muchos de vosotros lo conocerá también un gran apostador de hecho stacks muchas veces la ha ganado miles de dólares dragon lores etcétera y veréis que tenemos esta mirilla bastante guapa y stack de hecho la tiene en amarilla no venimos aquí y la tenemos exactamente ahora igual que stacks nos vamos al campo de tiro y vaya a ver que una mirilla bastante cómoda ya digo yo que ésta la he utilizado bastante tiempo y ahora voy a seguir utilizando las de verdad que está bastante bien se siente muy cómoda para meter las mochas vienen muy bien como estáis viendo estamos usando mochas bastante bastante fácil bastante fácil bastante cómoda en amarilla si queréis ponerla en otro color la poniendo en otro color y lo único que hay cabe decir que si no se os ve exactamente igual es que stacks juega a una resolución bastante alta entonces si tú juegas en una resolución de counter baja la mirilla el cross-site varía vale tendrá la misma configuración que stacks pero si tienes una resolución muy baja la mirilla no se te va a ver igual vale por igual que cambia el píxel y cambia todo de los bots y cambia la parte del juego pues va a cambiarte también la mayoría de tu mirilla como estáis viendo es muy suelta para pegar mochas viene muy bien la verdad así que nada gente espero que haya gustado ya sabéis que es muy fácil utilizarla aquí abajo en el link de la descripción el enlace espero que haya gustado el vídeo suscribiros para más y ponerme en el cajón de comentarios si tenía alguna curiosidad o algo que queréis ver de algún youtuber en concreto vale así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo a todos chao chao chau